¿Qué es lo que vamos a buscar el día de hoy? Necesitamos hackear el inconsciente En el trabajo, si de repente ves a esa persona odiosa Apenas la ves, aunque tú vengas de buenas Apenas veas a esa persona, ¡pum! Tu cuerpo asocia a esa persona Tengo que estar iracundo ¡Al diablo! ¡Me voy a poner iracundo! Bueno, bueno, bueno Si es muy dramático todo esto Pero... Todo esto puede siempre cambiar ¡Qué rollo banda! Bienvenidos Yo soy Chiladreco Y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante Y como vimos en los consejos de la disciplina Que a veces hay que hacer lo que no nos gusta Hoy vamos a ver un truco Para poder tener todavía más convicción Pero este ya es un truco práctico Así que quédate al final del video Para que aprendas a hacer lo que no te gusta Porque parece mentira Pero si es necesario ¿Preparados para esta aventura? Bueno, pues ¡vamos a ello! Habilidad del éxito número 28 Meditación Ser consciente de tus emociones Siempre te va a ayudar Para poder tomar mejores decisiones Y hoy te vamos a enseñar el truco Para poder cambiar comportamientos Vamos a empezar con lo más simple Como vimos en el video pasado Que si no lo has visto Te lo dejo en la descripción De cómo tener más convicción Hoy vamos a hacer un tema bastante práctico Un truco que te va a ayudar bastante Para eso tenemos que entender una cosa Necesitamos saber Que para poder tener esa tonelada de disciplina Que nos pueda ayudar Tenemos que ser conscientes De qué reacciones del cuerpo tenemos Cuando no queremos hacer algo De hecho estaba leyendo un libro Que me gustó bastante Que se llama Deja de ser tú Que te lo recomiendo bastante Mira, es este En el cual te explican Que tu cerebro tiene ciertas funciones Pero tu cuerpo También le manda señales al cerebro Entonces ellos dos Están comunicando continuamente Para que hagas ciertas cosas No sé si te ha pasado Que de repente Estás bien cansado Del trabajo De la escuela Pero conforme vas acercándote al bar De repente ya sientes la pila Y hasta dices A fuerza Hoy voy a ligar mucho O voy a echar 30 caguamas Voy a aguantar A fuerza Y de repente sacas energía De donde ni tú sabías Dónde estaba Like si te ha pasado Por eso no importa Qué tan pesada fue tu semana Porque es viernes Y el cuerpo lo sabe Bueno, que hoy es jueves Pero pues es jueves O por ejemplo Cuando estás así todo bien cabizbajo O estás en el gimnasio O estás haciendo algo Pasa la persona que te gusta Y tú automáticamente De repente ya eres Esa persona musculosa Esa niña súper guapa Y coqueta Y es porque Recibiste un estímulo Ese estímulo externo Fue el chico que te gusta O la chica que te gusta ¿Qué pasa al contrario? Por ejemplo ¿Cuántas veces No de repente te levantas Diciendo Carajo No quiero ir a trabajar Y cuando escuchas la alarma Lejos de sentirte Con energía Para levantarte Ay no Qué hueva Y más cuando sabes Que es un día pesado ¿A qué crees que se deba eso? Todo tiene que ver Con conexiones Entre tu cuerpo Y tu mente El cuerpo le manda Ciertas señales A tu mente Para que ya las traduzca Y le diga Ah ok Vas a tener que hacerlo Recordemos que Nuestro inconsciente Es mucho más poderoso De lo que es Nuestra mente Consciente Por eso muchas conductas Que se te van arraigando Tú las vas a sacar En el momento Por ejemplo Lo de lucha huida Cuando de repente Te dicen Oye tu proyecto No sirve Pues obviamente Lo vas a defender Aunque la mejor forma De venderlo Es con storytelling Y te dejo un video Donde te explico Cómo funciona Ya sabes Link en la descripción Todo eso También funciona De manera positiva Así como de manera negativa Ya vimos los ejemplos positivos ¿Qué es lo que vamos a buscar El día de hoy? Necesitamos Hackear el inconsciente Así es Hackear el inconsciente ¿Y cómo se hace eso Chilabreco? ¿No acabas de decir Que el inconsciente Es más poderoso Que el consciente? La respuesta corta Es que sí Eso es algo innegable Pero el inconsciente Tiene una particularidad Que es que Cuando tú Te das cuenta Que es el que está Tomando el mando Si bien el otro Es arrollador Tu consciente Lo sabe dirigir Por eso se dice Que el inconsciente Es como un elefante Tiene toda la fuerza Del mundo Para arrollar Todo lo que tú quieras Pero tu mente consciente Es el jinete El jinete Es el que puede Domar al elefante Una cosa importante Que debes de saber Tu elefante Nunca se va a cansar Y tu jinete Sí Por eso tienes que utilizar A tu jinete De manera selectiva Y si quieren conocer más De esto De cómo funciona La mente del jinete Y el elefante Ya se la saben Suscríbete al canal Porque esto nos va a servir Para hacer muchas cosas Pero regresemos al tema Porque ya parece Que nos desviamos Pero todo tiene un motivo ¿Recuerdas que te dije Que tu inconsciente Es muy poderoso Pero cuando tu consciente Se da cuenta Él va a dirigir Al elefante Y si el elefante Quiere irse como Gordo en tobogán Cuando te pasa algo Por ejemplo Como cuando te enamoras ¿No? Que te vas como Gordo en tobogán Y te dice No lo hagas Te va a lastimar Y tú No, no me va a lastimar Dos doritos después Ah caray Pásame el tequila Y si no te quedó clara No te preocupes Déjalo en los comentarios Con las preguntas que tengas Y los vamos a ir aclarando Con esa introducción Sabemos que lo que importa Es que el jinete Tome el mando Y dirija tu elefante ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tu cuerpo Te va a decir muchas cosas De hecho No sé si te pasa Que cuando llegas a tu casa Pone que en el trabajo No ibas tan cansado Pero cuando llegas a tu casa Sientes ese cansancio Del demonio Muchas veces No estás tan cansado Lo que pasa es que Cuando tu cuerpo Asocia a un lugar El cuerpo Y el inconsciente Van a reaccionar De la forma Que mejor conocen Entonces Si tú ya tienes tu casa Como el lugar Donde siempre llegas cansado En el momento En el que llegas a tu casa Aunque tu cuerpo No está cansado ¡Pum! Automáticamente Se te baja la pila En el trabajo Si de repente Ves a esa persona Odiosa Apenas la ves Aunque tú vengas de buenas Apenas veas a esa persona ¡Pum! Tu cuerpo asocia Esa persona Tengo que estar iracundo ¡Al diablo! Me voy a poner iracundo O me voy a poner de malas Se ve esa persona Y ¡Ah! Ya no está ¡Ah! Entonces no hay falla Relájate Sabiendo eso Lo que vamos a tener que hacer Es Y esto es la parte Dolorosa Tienes que elegir primero Qué comportamiento Vas a cambiar No puedes elegir muchos Elige uno Recuerda que el jinete Tiene energía limitada Si tú eliges muchas cosas Pues Vas a acabar su energía Y no vas a avanzar Entonces elige una Vamos a suponer Que quieres quitarte la flojera O sea que cuando llegas a tu casa Lo primero que haces Es echarte a ver Netflix Cuando llegues a tu casa Vas a hacer lo siguiente Y es que hoy te voy a enseñar Una meditación Y es que meditar Tiene sus trucos Y te lo voy enseñando Hoy te voy a enseñar Tu primera meditación Para poder cambiar esto Lo primero que vas a hacer Es que cuando llegas a tu casa Párate dos minutos En serio Párate dos minutos Aunque te vean como loco Cierra los ojos Y empieza a respirar Pon atención A cómo se siente tu cuerpo Eso es muy importante Si de repente tú llegas Te paras Y sientes un dolor En la espalda Cosa que no traías Entonces ese es uno De los indicadores Del comportamiento Que vas a cambiar Si de repente También empiezas a sentir Cómo tus brazos pesan Cómo tu cuerpo Te empieza A bajar la energía Eso lo tienes que sentir E identificar Cuando tú lo empiezas A identificar Por eso tienes que estar En silencio Esos dos, tres minutos Lo que necesites Pero cierra los ojos Y pon atención A cada una parte De tu cuerpo Pon atención A tu cabeza Pon atención A tu cara A veces la cara Se siente súper tensa Ponle atención Cuando tú hagas eso Cuando no quieras Hacer algo O cuando te dé flojero O cuando te enojes O cuando hagas cualquier cosa Vas a empezar A identificar Qué sensaciones Tu cuerpo le está mandando A tu cerebro Para que le diga Wey, descansa Wey, ponte a ver Netflix No pasa nada Una vez que tú ya sepas Y reconozcas Cuáles son esas sensaciones Que te manda tu cuerpo Es súper importante Que cuando llegues Al día siguiente Y empiezas a sentir Una de cualquiera De las sensaciones Que tú identificaste Como que te va a hacer Más flojera Lo que tienes que hacer Es decir Recuerden que este video Es para mis suscriptores Aquellos que quieran Alcanzar las habilidades Del éxito Y si no estás suscrito Puedes suscribirte Para poder aprender más Yo sé que estos videos No son tan vistos Pero en serio Tiene mucho valor Para que empieces A cambiar Y dejar de ser tú Tú yo malo Y potenciar A tú tú bueno Lo que tienes que hacer Es decir Chiladreco Di tu nombre En voz alta Lo estás haciendo Cuando tú le dices Lo estás haciendo Inmediatamente Tu cerebro Va a mandar La señal Al inconsciente De Eh carnal Te estoy viendo Tranquilo Y vas a empezar A tomar poco a poco El mando A veces el elefante Va a ser más fuerte Que tú Sí lo va a ser Y no te voy a decir Que vas a empezar Mágicamente No Pero tu mente Va a empezar a decir Oye carnal Pero pues es que Estás cansado No manches No manches No lo hagas Y vas a terminar Cediendo una Dos Tres veces Es normal Pero intenta No ceder Si tienes que llegar A terminar Algo que debías Llega a terminarlo Lo mismo pasa Cuando te vas a acercar A una persona Cuando tú empiezas A sentir a tu cuerpo Qué es lo que te detiene Para poder no hablarle A otra persona Y empiezas a decir Ah ok Cuando estoy a punto De hablarle Empiezo a sentir esto Recuerda Lo estoy haciendo Y paso a paso Vas a empezar a hacer Las cosas que no te gustan Y créeme que funciona Por ejemplo Yo ahorita me estoy levantando Temprano a hacer ejercicio Aunque sea 20 minutos Y cuando siento Esa pesadez de la cama Que me abraza Y te dice No salgas Yo digo Chiladreco Lo estás haciendo Y inmediatamente Si es como que Ay si es cierto Y me levanto Y empiezo a hacer ejercicio Inténtalo Deja en los comentarios Qué comportamiento Estás tratando de cambiar Y también Y también Cómo te funcionó Y ya te la sabes Si quieres más Consejos del éxito Suscríbete al canal Dale click a la campanita Si tienes dudas En serio Mándame un comentario Y las aclaramos Porque a veces En un video de 10 minutos A veces no se entiende tanto Luego es un libro Que me lo aventé En 3 horas Entonces Es entendible Que tengamos dudas Ya se la saben Yo soy su amigo Chiladreco Y nos vemos Ya no me acuerdo de ti Ni de esos besos Tan fingidos Que me decían Que era todo lo que Juntos construimos